¿Qué es Diego Armando Maradona? Estamos en la avenida 63, Diego Armando Maradona, en el ingreso a lo que es la costa del río de Hudson. Teniendo esta obra de homenaje a Diego, a lo que simboliza él como deportista, a toda su historia, refleja sin duda el esfuerzo, que refleja la alegría compartida. En el día de su cumpleaños podemos tener esta obra donde Berazategui homenajea a Diego Armando Maradona. Esta es la manera que tenemos desde el municipio, con el gran equipo de arte público, de poder homenajearlo y rendirle tributo al deportista más importante que ha tenido nuestro país.